¡Uh! ¡Saludate a todos los amiguitos de Retain! Andamos con la mampara que se llene de dulce, mi hermano Andamos bendecidos, estamos tú sabes, loco, perfecto Pipo, vamos a hacer hoy cómo llegará la Euro Cómo será la Euro de Cristiano Ronaldo de Santos Jameiro Bien bonitas y bien sabrosas Vamos a ver, investigar y a poner todos los cruces como son Y vamos a ver con cuál es la alineación más dura y más fuerte de la Euro Y Cristiano Ronaldo llega mañana Debe estar, no sé, dónde está en Portugal, aterrización portugal No sé, lo que está haciendo el bicho Está raro el bicho, está hablando con eso Bueno, vamos allá con el Swamp, Swamp, Swamp ¡Yo me cabrón, 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 me cabrón No me importa si yo me enojo, esto es para ti y para cualquier esplomo Yo me cabrón, me cabrón, me cabrón, me cabrón, me cabrón, me cabrón, me cabrón ¡Yo me cabrón, me cabrón! Bueno amigos, tenemos el torneo, tenemos a 8 días, a 7 días Depende cómo estás viendo tú la historia esta bien bonita y sabrosa de la Euro Y tenemos la Euro ya perfecta Vamos a empezar a hacer los brackets Vamos a empezar a hacer los brackets Porque la cosa está que se sale Vamos a ponerle el audio bien bonito y bien sabroso aquí Perfecto Y bueno mi gente, primero que todo quería retocar un poquito los equipos Así llega Inglaterra Capista es la mejor selección por muchos Así llega Inglaterra con la cabeza por supuesto a nuestro querido Bellingham en la delantera Voy a empezar con el portero, el portero tiene a Pífaro, a Randall, a Henderson y a Trasford Yo creo que va a ir por Pífaro o por Randall, uno o dos En la defensa tiene Stone, McWire que por ahí se puede ir el juego Acuasca que también puede jugar por ahí También junto con el lado McWire, pero McWire en la loquita Walker por la izquierda y Trippier por la derecha Yo creo que la banda izquierda esta, derecha La banda izquierda de Inglaterra es permitible A Maido, a Maino que metió buena temporada con el Manchester Pero bueno, no da no nada Pero bueno, metió buena temporada, como tiene calidad Y a Declan Rice Y de media punta, Berlin Hall Por la izquierda, Saka, Palmer, Bowen Y Foden, Grinley, Gordon No pueden meter a todos, porque no pueden meter a todos Así que, sé que se garante Saka y Palmer Tiene cambios para hacer un equipo nuevo, completo Y poder pelearte la Euro Esta gente tiene la mejor banda del mundo Después de la segunda mejor banda del mundo Que es Enfrapé Enfrapé, el portero Bueno, el portero no hace falta tanta cosa Maignan va a ser titular O Samba o Areola Creo que Maignan es la defensa Con D, Conate No tiene mucha defensa Pero este tipo sí es un salvaje Saliva y un pamecano Teo, que no ha tenido tan buena temporada Pero Fernand Mendes sí Yo creo que Fernand Mendes tiene que ser titular Si no se vuelve el loco Y Pavard, que no tiene tanta buena temporada Los laterales están Pasables Si pete a Mendy puede estar ahí En medio campo Suameni y Camavinga En esto, pero no hace falta un creador Que el creador Con Toni Kroos Si estuviera aquí Pero bueno, tiene que ser Griezmann Que si se mete entre medio campo Empieza a repartir Y Dembélé por la izquierda Que empieza a correr con un loco Y Enfrapé por la izquierda A mucha velocidad Y arriba tiene A Turán A Giroud A Gulumani Yo creo que va a jugar con Con Turán O con Gulumani a lo mejor Giroud lo va a dejar para última Esta es la segunda mejor banda De toda la Eurocopa Fíjense Fíjense Lo que están viendo Tercera mejor banda Con esta querida Campeona De la sede Alemania Que va a jugar con Noe Todo el mundo lo conoce Rudi Berto Y el Chocter El Chocter Que es el que vimos el otro día En el Domo El chamaco juega bien Kimmich por la izquierda Y por la derecha Mittelklaus Mittelklaus Imagínate La banda derecha Hay más o menos En el medio Toni Kroos Con su último partido Y Andrik Gundogan Aquí es cuando empieza A fallar un poquito En el medio campo Con Toni Kroos Pero Andrik Está ahí Que bueno Metió buena campaña Con el Leverkusen Pero Gundogan Ha tenido Un activajo Y activajo Y después no tiene más recambio Tiene a Müll Y al Fjurich Imagínate Musiala Que ha tenido Nueva temporada discreta El del Wills Que ha tenido Una super mega temporada Y arriba Harvard Que Bueno Está ahí Con el Arsenal Ha tirado algunos punticos Yo no sé Pero bueno A mí me parece Mejor banda La de Bichardo Cristiano Ronaldo Con Diego Costa Que no me gusta nada Rubén Díaz Bueno Pepe Viejo Pero oficio Por la izquierda No no mente Que tiene que jugar Obligado Y por la izquierda Este tipo Es que el único Que me rechina Aquí en la basura Esta de De Portugal Cancelo Acuérdense A Gonzalo Ignacio Puede ser una pareja Rubén Díaz Y Gonzalo Ignacio Fácil O Danilo Pereira Puede ser Puede ser Y en medio campo Si pueden tener La pareja Para Niña Con Bitinha Obligado Tienes que poner a Bitinha Obligado Titular Mi hermano Este chamaco Está mi hermano Un nivel Por arriba de Bruno Fernández Este chamaco Bitinha está por arriba De Bruno Fernández Hoy por hoy Lo que la gente No tiene la fama que tiene Pa Niña y Bitinha Y JNBS Que jugó otro día Con Bruno Fernández No puede faltar Porque corre mucho Octavio se fue De la convocatoria Bernardo Silva Yo hubiera puesto A Conceizado En vez de Bernardo Silva Pero Quien va a quitarle Un titularísimo Obligado Silva Ale a Ojo Yo a Ofele Creo que está yéndose Baja Diego Yota Aquí tiene Cristiano Ronaldo Y Gonzalo Ramos Lo único que le salva Cristiano Ronaldo Porque hoy una foto salió Ya entrenando Dame si yo la pongo Ya entrenando Nuestro querido Tony Cross Me la pasó Daguito Me la pasó Yo no entiendo Como Cristiano Todavía sigue Comiendo mierda En la En la Ahora se las pongo Tony Cross Tony Cross Y Rudiger Ya Entrenando Con Alemania Y jugaron La final El primero Y el día dos Salieron A festejar El título Como Coño Cristiano Aún sigue Con su familia Y no está Con Portugal No entiendo esto Esto es lo que no entiendo Esto es lo que me chirría Yo creo que si Cristiano Sabe algo Algo que nosotros no sabemos Yo creo que Cristiano Sabe algo Que nosotros No sabemos No Sabemos Se las voy a poner Ahora en la imagen Seguimos con la convocatoria Después viene La convocatoria de España Que a mi no me gusta Pero empiezan a jugar bien Con la cabeza A la milla mal El portero Unai Simón Que más o menos se defiende Lenormand Kuversi Y Vivian La aporte Nacho Nacho tiene que ser por arriba La aporte Pero decae Nacho Nacho Tiene que jugar La lateral Carvajal Que se metió Por la temporada Y Grimaldo Que está evolucionando Se acabó El de Bekusen No sé Ni qué coño Hace ahí Rodri Ahí está la pampa Pero Pedri Y Fabián Moreno Esta gente En el medio campo Pedri Ese en el medio campo Bueno vamos a ver Y arriba La milla mal Con una Morata Y el chamaco Williams Que está escapado Es el único Que a mí me veo La milla mal La primera de Euro Que va a hacer Meter una pie de cosas Y después está la de Béjica Que está bien Por Kevin Debrin Con Kastler Con Fahe No tiene Winser No tiene tanta gente buena Ya Castaña Onana Tete Debrin Que sigue Stillen Y en arriba Lukaku Que ha estado Buena racha Trozar Y Doku Cuidado con Béjica Que podemos cruzarnos Y ese es para que vean Más o menos Cómo está la pampara Que se llena de dulce Lo que le está diciendo De Toni Kroos Ahora mismo Es que yo no entiendo Cómo coño Toni Kroos Y Rudiger Ya están entrenándose Brother Ya están entrenándose Con la selección alemana Y Cristiano No está con la selección Portuguesa Todavía Todavía llega mañana Ese mañana Llega a Portugal Creo Porque no sé Si está en Portugal O no No se sabe Donde está el bicho Ahora mismo Hay una foto ahí Que yo no sé Si son de antes De ahora Yo no entiendo Cristiano Qué estás haciendo Brother Tú tienes que estar Con la selección Brother Para que no te jodas Te van a joder Mi hermano Y después Te vas a sentar a llorar Y te vas a salir llorando No quiero que me llores Después Porque tú tienes que estar Hoy Con la selección Ya O ayer Mira Cristiano Ronaldo Donde está La familia primero Sí la familia primero Por supuesto Lo único que queda Después del fútbol Pero a mí me da la espina Que está en Madrid Me da la espina Que está en Madrid O en Arabia Saudita Esto es Madrid Brother Mira la calle Él está en Madrid Él paró en Madrid Entonces Hoy saldrá Yo no entiendo esto O es que ayer Paró en Madrid Hizo esta fiesta Y ya está en rumbo No entiendo O esto es Portugal nuevo El cielo está gris Como está en Madrid Ahora mismo No entiendo Brother Nada No entiendo nada Mi hermano Yo tiene puesto Más cosas Entonces Cristiano Ronaldo Tiene que estar Mi hermano De primero Yo sé que tu personalidad Nunca estaba en duda Pero te van a quitar el puesto Tú no lo ves O es que no tiene nadie Al lado Mi hermano Es que me da roña Con el bicho O sea Porque no tiene nadie Al lado Que le diga Con suerte Te la está jugando Y no te está dando cuenta Mira la mejor de mi vida Bonito y sabroso Si hay que estar con la familia Hay más gente atrás Sí está Toda la hermana Están La gente de Madrid Brother Están la gente de Madrid Aquí Él está en Madrid Esto tiene pinta de Madrid A ver los niños Yo creo que los niños Puedo ver Quienes son los niños Ahí chamaco Que no es Yo creo que está Madrid o Portugal Puede estar en Portugal Hay gente bien pinta de DUAR Hay gente rara Esto de dónde Este es la nueva salón De juego De De Georgina No se entiende Dónde están Para mí que están en Madrid O sea Brother Cristo Tiene que estar hoy Oye mi hermano Me acosté las vacaciones Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí No importa el plan Yo tranquilo No juego contra Croacia Pero yo estoy aquí ya Entonces estás dando pie A que ganen contra Croacia Los pelagatos muertos Estos y contra Irlanda Te pongan aquí Por lleno muerto Con neve jodido Tú ahí Comiendo mierda Con todos los niños Y piá Están en el partido Y después digan Bueno Cris No has demostrado nivel No estás al nivel Ahora que yo quería Entonces no puede empezar La Euro Y no empiezan la Euro Pues bueno Vamos a ver el torneo Cómo queda Que es lo que ustedes Querían ver Así puede quedar el torneo Vamos a hacerlo Por probabilidad Probabilidad probables Primer Tipo En el grupo A Que tenemos grupo A Grupo Alemania Escocia Ucrania Suiza Grupo B España Croacia Italia España Grupo C Eslovenia Dinamarca Inglaterra El grupo El grupo D Holanda Francia Polonia Austria Grupo Ucrania Mexicana Portugal Todo el mundo sabe Entonces vamos a sacar Los primeros grupos El grupo A Primero va a ser Alemania Segundo Para mí Escocia Hizo una Euro Muy buena Y para mí Hungría Hungría O Suiza Pueden estar ahí Entonces yo creo Que Suiza Va a dar un poquito Más batalla Y Hungría Va a ser El último de grupo Así que El grupo A Para mí Para mí Con un poquito Probabilidad Que he visto Por ahí Por los videos España Croacia Croacia Italia Yo creo Que España Puede sacar El grupo A Con mucho Sacrificio Italia No hizo Buena Buena Clasificación Pero bueno Vamos a ponerla De segunda Ahí Y vamos a poner La Croacia De tercero Y Albania De último Vamos a ponerlo así Vamos a darle oportunidades Para España Con su Aquí por supuesto Inglaterra Serbia Puede estar Dinamarca Pero Dinamarca Bajo mucho El nivel Después del mundial Creo que Serbia Dinamarca No yo creo Que Dinamarca Dinamarca va a ir De primero Y Serbia De tercero Y Eslovenia De último Si va a ir El grupo El grupo C Grupo D ¿Dónde está Francia? Por supuesto Francia de primero Holanda de segundo Austria de tercero Y Polonia de último Se va a quedar de último Polonia de este grupo En este grupo Bélgica tiene que ser De primero Eslovaquia Ucrania Uf O Rumanía Aquí está Para donde quiera Ponerlo a Ucrania Después De tercero Y a Rumanía Si Y en el grupo Este se supone Que es el grupo Más fácil Donde estas cosas Pueden salir fácil Pero todo puede cambiar Pero por lo Portugal de primero República O Turquía De segundo República Checa De tercero Bueno y el último Yo ya que fue El último Así quedan los grupos Así quedan los grupos Al principio Para mí Después iremos A mejor tercero Quiere ser los mejores terceros A ver el grupo A Suiza clasificará De mejor tercero Puede ser Croacia Serbia Y Austria Para mí va a ser Ese mismo Los mejores terceros Bien bonito Bien sabroso Si le vamos a continuar Y vamos a ver el grupo Así quedan los cuartos Octavos de final Ladies and gentlemen España contra Suiza Alemania Dinamarca Portugal Serbia Holanda Eslovenia Ese es de un lado La llave El otro lado La llave está Bélgica Croacia Francia Turquía Inglaterra Austria Y Escocia Italia Que ustedes notan aquí Que ustedes notan aquí Que nosotros estamos de un lado de la llave Donde nos evitamos a Francia Inglaterra Italia Y si el otro lado de la llave está España Y Alemania Que no nos vemos hasta la final Es decir Para que entiendan los cruces bien España aquí le gana fácil Y se hace un Alemania y España Tranquilo Para matarse ahí Para matarse tranquilo Portugal le gana a Serbia Y si va contra Holanda Que no es la misma Holanda de siempre Vamos a tirarle contra todo Y Holanda ahí es ganable Holanda es ganable Bien bonito y bien sabrosa Portugal Power Clasifica Aquí podía ir a Alemania Que cede Pero Alemania no está bien O España Puede sorprender a España Pero cada vez que se van a enfrentar Estos pelagatos Yo creo que España Y aquí Portugal le va a meter Yo quisiera Mucho Que fuera España Y que este chamaco Volviera a meter otros hat-trick Para los periodistas Se la coman Por el otro lado Esta Bélgica contra Croacia Yo creo que Croacia puede ser de nuevo La última Puede ser la última Sacrificio Porque Croacia le puede crecer Francia pasaría aquí atrás Inglaterra pasaría Y Italia Contra Escocia Vamos a hacerlo bien Italia porque es grande Aquí pasaría Un Francia Contra Croacia Y después Inglaterra Francia Fíjate como nos quitamos Nosotros gente ría Quedando de primero Para que ustedes vean Quedando de primero Aquí llegaría la final Francia-Inglaterra Para mí va a ir a Inglaterra Para mí llega Inglaterra a la final Y Portugal-Francia Y Portugal-España Pasaría Portugal Y así quedaría La final con gol Autogol de Harry Maguire Sería épica Sería lindo Que Cristiano se luciera aquí Que no se luciera nunca No se luciera En la fase de nuevo Metiera dos golitos Tres golitos Después contra España Jugaría normalito Después contra Serbia Jugaría y metiera Nada un penal De pronto no metería Que metiera Bruno Fernández Y aquí en España Se luciera y metiera Doblete O hat-tril Y en la final Porque todos los periodistas De España Es para que Cristiano Le cierre el bocón Y a todos los periodistas De Inglaterra Sería emblemático Pero vamos a ver Si las cosas se tuercen Si las cosas se tuercen Yo quiero verla No brother Aquí Si las cosas se tuercen Vamos a ver La selectoria Esta Esto viene De Escocia Hungría Subisa España Vamos a poner Croacia Italia Tercero Y Albania Vamos a poner aquí Inglaterra Dinamaca Serbia Y Eslovenia Rapidito Francia Holanda Polonia Australia Bélgica De primero Rumanía Vamos a poner Ucrania Ucrania pues igual Eso y eso Y aquí vamos a poner Que nosotros Por casualidad Cogemos segundo De grupo Y nos jodemos Porque esto puede pasar Porque podemos empezar A arrancar más Todo sale mal Y aquí Clasificarían Por ejemplo Hungría Italia Vamos a ponerlo cualquiera Serbia Y Polonia Y le damos Para adelante Adivinen que pasaría Si cogemos segundo El grupo Ya se nos jode La euro Porque nuestro primer Cruce Es contra Francia Se fue la euro Para tu casa Haz lo que tu quieras Fíjense Lo malo Lo malo De De hacer Esta basura Brother Lo malo De hacer esta basura Mal Aquí España Estaría perfecto La salida Lo mismo Cruz Inglaterra Turquía Pan 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 Holanda Todo el mundo Si a Holanda Cambiaría por otro lado Bélgica Contra Italia Pasaría Italia Aquí Francia Italia pasaría Si nosotros Tuviéramos pasar con Francia Jugaríamos contra Italia Y después Si hubiéramos Jugaríamos contra Italia Jugaríamos Contra Inglaterra En la semifinal ¿Ve? No es imposible Imposible Y después En la final Jugaríamos contra España Alemania Aquí en de esa gente Por ahí para allá Holanda A lo mejor Alemania Llegaría Al final contra Alemania Una final Imposible Esta es imposible ¿Ve? No pudiéramos coger No pudiéramos coger Nada de nada No pudiéramos coger Segundo lugar Segundo lugar Es imposible Es peor coger tercero Yo creo A ver Vamos por la tercera Vamos de nuevo Para la tercera Vamos a verlo Hacerlo con Alemania Escocia Hungría Vamos a verlo Hacerlo rápido Rapidito España Croacia Con Italia Croacia Albania Inglaterra Dinamarca Serbia Estafelagato Déjame si me estoy escuchando Acabas que no estoy escuchando Así Estoy bien Estoy perfecto Seguimos jugando con esta historia Aquí Francia Holanda Polonia Vamos porlo Porlo Polonia Tercero Australia México Eslovaquia Ucrania Dale brother Porlo rápido Dios mío Y aquí Llegaría entonces República Checa Turquía República Checa Y Portugal Cogiera mejor tercero Imagínate que Clasificaríamos De mejor tercero Aquí jugaría por supuesto Hungría Croacia Serbia Y Portugal Como mejor tercero Y adivina lo que pasara En el ranking Nos fuéramos por donde Por el otro lado Y en vez de ir contra Francia Fuéramos contra Inglaterra Es decir Portugal No puede fallar Ni un milímetro Pero ni un milímetro Puede fallar Nuestra querida Porque nos jodemos Ya sea por allá O por acá Y tampoco Hay una cosa que la gente No está viendo Tampoco Tampoco puede fallar Por ejemplo Vamos a poner a Portugal de primero A Portugal de primero Y vamos a poner aquí A Inglaterra De segundo ¿Qué pasaría si Inglaterra Coge segundo Lugar del grupo? Y aquí Polonia Porlo ¿Qué pasaría si Inglaterra Coge segundo lugar del grupo? Pues bueno Seguir Se fuera Contra Contra Alemania Y no lo habíamos Hasta la semifinal ¿Ve? Contra Alemania A Inglaterra ¿Ve? La historia Lo que pasa Es horrible Es horrible Inglaterra La viéramos en semifinal Y en la final Entonces nos viéramos Contra 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 Francia Algo así Eso pasaría Si Inglaterra Cojera segundo Vamos a poner Si Inglaterra Coge primero Pero Francia Es la que coge segundo Contra Holanda Pasaría exactamente Lo mismo que están viendo ahora Que en vez de Nos enfrentamos a Inglaterra En Francia En vez de la semifinal Nos enfrentamos a Francia En los cuartos de final Francia Mira hay cosas que no pueden pasar en la euro Para que la gente entienda Francia tiene que coger primer lugar Inglaterra tiene que coger primer lugar Y Portugal Tiene que coger primer lugar Si no pasa nada Eso se nos jode la euro Si Cuantas probabilidades hay Que pase así Francia no puede coger primer lugar Ni con clave Ni con clave Francia tiene que coger primer lugar obligado Entonces Lo normal Es que sería Es que Inglaterra coge primer lugar Y Francia Cogiera primer lugar Lo bonito sería Que Polonia O Austria Cogiera el mejor camino posible Para esta gente Ya tú sabes Como quedaría con Con Holanda Con Holanda quedaría así Perfecto Voy a poner aquí República Checa Este sería el camino normal El predito Lo que es normal Lo que tiene que pasar Portugal contra esta gente El camino normal Y por el otro lado De la esto Francia Inglaterra Toda esta gente ¿Qué pasaría Entonces si fuera el mejor camino posible Para nuestra querida y hermosa Eso Holanda Que se quedara Austria Con Austria ¿Ve? Que ya era de tercero Y clasificaría como mejor tercero Holanda Vamos a poner Holanda Como mejor tercero ¿Qué pasaría Si pasaría eso? Entonces nosotros Evitaríamos ya A todo el mundazo Y España también Si se quedaría España, Alemania Toda esta gente Pueden ser terceros Toda esta gente Es decir Es un desastre Si pasaría así Teríamos un camino Súper limpio Austria Hasta la semifinal Que nos enfrentaríamos Con cualquiera de estos Pelagatos España España Por lo ahí Estaríamos hasta la semifinal Con uno suave España, Portugal Y después la final Fuéramos contra uno Suavecito Sería la perfecta final Sería la perfecta final De Escocia Vamos a poner Escocia aquí Sería así la perfecta Que Escocia Darle el salto Que Francia Alemania Y Escocia Llega a la final De casualidad Que sea un equipo Sorpresa Y Portugal Llega contra Escocia Y una final De la Euro Sería lo mejor Que le puede pasar Y evitar así A todo el mundo Yo creo que A España Y Alemania No los quitamos Yo creo que si Nos podemos quitar A España Si coge tercero Es decir Si España coge tercero Y hace una Eurocopa De mierda Italia Y Croacia A lo mejor coge Primer lugar Ahí Evitaríamos entonces A España también Y España Hungría Alemania Y España se fuera A ver por la otra parte España se fuera Por aquí Por aquí Paguata con Francia Sería creo que El mejor camino posible Para Portugal Que España Cogiera tercero Que Holanda Cogiera tercero Que Portugal Coja primero Que Francia Coja primero Y que Inglaterra Coja primero Ya saben Cómo están todos los cruces Ya saben todos Cómo está la pampara Así sería el camino Perfecto Para nuestro querido Para nuestro querido Portugal Bien bonito Y bien Saurosongonga Sería la perfección Del mundo Y España Aquí entonces Llegaría a la final Contra Francia Le ganaría Ahí con un gol De la Miamal Inglaterra También Escocia Y también llegaría Inglaterra A la semifinal Y España Llegaría a la final Contra Portugal Y sería una final Portugal Contra España Sería la perfección Hecha realidad Y que la gane ahí Portugal Sería perfecto Pero Vamos a ver lo que pasa En la Euro Porque casi nunca Sale igual que los Lo normal Es como le dice La primera predicción Que es lo normal Que tiene que pasar Es lo normalito Así que ya saben Mi gente Cómo está la pampara Ahí teníamos a Toni Kro No entiendo qué pasa Con el bichardo No entiendo qué pasa Con el bichardo Tiene siete días Pero era jugador Sí pero no tiene por qué No tiene por qué jugar No tiene por qué estar Ahí tenemos a Cristiano Ronaldo Que le dio Siu en Instagram A tributo Cristiano Ronaldo Siu A la gente de WWE Los máximos goleadores De la Eurocopa Tiene que un video De los récords De Cristiano Viene pronto Antes que empiece la Eurocopa Cristiano Ronaldo Catorce goles Tiene en la Eurocopa Bien bonito y bien sabroso Bien sabroso Y bien bonito Y los números No hablan por ti solo Cristiano Ronaldo Dos millones De like En su presentación Mbappé 935 Vandable 933 Y es nuestro querido El mejor de historia En su abaja El que siempre la parte 810 Con el PSG Pepe Dejará el Porto Ya tiene una propuesta Con el Nassar Bien sabroso Miren la evolución De la Euro Cristiano Ronaldo Vigo Cristiano Ronaldo Pableto Esta gente Cristiano Ronaldo Nani Cristiano Ronaldo Nani Cristiano Ronaldo Silva y Iota Y Cristiano Ronaldo Aquí Esta creo que fue La más flojita Cristiano Ronaldo Silva y Iota Y ahora Esto también Leao Leao Hasta que no pone una Leao Hasta que no hace un partido Bueno Portugal Ruta para la Euro Turquía Francia Holanda Croacia Béjica Alemania España Inglaterra Argentina Ruta para eso Perú Canadá Ecuador Venezuela Jamaica México Chile Y ya vieron a México Lo que pasó ayer con México 4 a 0 Y el Nassar ha sido El equipo fuera del reino De Europa De Europa Con más vista Por el Nassar Con más seguidor Y con más influencia Fuera del reino El Nassar Flamenco Al Jalil El Corinthians El Inter Miami El Aguilar Boca Juniors River Plate El Persever Bangun Y el America Football Club Mira Con Messi Puede alcanzar En el Champions Madrid 10 Champions Le saca a Madrid Ahora del Barça Y mira lo que decía El pelagato este De Lobo Carrasco A él Es que es normal Vale Es un futbolista De la host Es el futbolista Que si hubiese tenido Una mentalidad Si Espera Un momento Neymar Y ahora Mbappé Mbappé Va por otro lado Si miráis los números Os sonrojaréis Lo que habéis dicho Esta noche Os sonrojaréis Mbappé Haciendo una temporada Floja Digamos Tiene unos números Que En la Liga También es muy fácil Meter goles Yo creo que Voy a meter los números Allá En la Premier Lo triplican No podéis comparar Mbappé Es la figura Del mundo Va a coger El relevo de Messi Y todos los que Me queráis vender Otras cosas No Conmigo no Porque el fútbol Solo conoce Una cosa Que es la pelota Y la pelota Como Neymar Solo ha habido uno Que es Para mí Bueno Pelé Cruyff Y Messi Y Diego Maradona Con eso Ahí acabo La nueva generación Completa Es el 07 Los únicos Que van a recordar A Messi En el futuro Son los viejos Bellacos Como el lobo Y la prensa Apagada Que no dejará Que caigan En los vidos Perpetuos Mientras tanto Mbappé Cristiano Ronaldo Es mi ídolo Ha tenido un mensaje Motivacional Para mí Grande Los únicos Que van a recordar A Messi Son esta gente Son los únicos Los únicos Nadie Quiere ser como Messi Nadie Que ahí está Ahí está Lobo Carrasco Vendo su mierda Cristiano Ronaldo Es mi ídolo Y su mensaje Me ha hecho emocional Es como dijo Lo que dije ahorita Increíble Aquí está Cristiano Ronaldo Ha llegado a Portugal Decían Pero yo lo veo en Portugal Y Luis Monteiro Primer ministro portugués Y Cristiano Ronaldo Es la mejor referencia Para nuestro deporte Fútbol y nuestro país Pele tirando Factos que factorizan Miren esta cosa Holanda En la Euro Cuarto de final Holanda En el mundial de 2010 Final Holanda En la 2012 Euro Fase de grupo Holanda En el 2014 Tercer lugar Croacia En el 2010 Euro Octava final En el 2018 Final La del mundial Croacia En la Euro En el de nuevo Cuarto de final Y en el mundial Tercer lugar Que competición Es más difícil Estamos viendo Con equipos Que son iguales Que van a competir Al mismo lugar Con los mismos jugadores En la misma Tanta parte de tiempo Dos años después Nada más Dos años después Que raro Así que mi hermano Si te gustó el video Ve corriendo Proceso Que Proceso Está esta capital De Enfrappé La nueva Ya tú sabes Cómo está La de Enfrappé La nueva Aquí la tiene Enfrappé Con los numeritos Nuevos Auténtica La voy a pedir Para tener la de Enfrappé Viejo ese La de Vinicius Con 7 F.I. Se pusieron Coyorlepillo Tiene 12% de descuento Coyorlepillo 15 15% de descuento Por una compra De 149 dólares Como más Ya lo tiene mi hermano La nueva En Madrid Perfecta para los amiguitos De Retén Bien bonita Y bien sabrosa Recuerden que estamos Más bendecidos que nunca Con el Coyorlepillo Tienen todas las pampras De abajo De redes sociales Entre las redes O se falta Dice Pero si no Si compras Te va a pedir Por la calle De la moternura Si puedo Estar Un abrazo Tomando Y con un pequeño Que te voy a probar A Swamp El Sound Sigo siendo el uno A los desvidosos Que señalan como el teo Yo soy Neo Yo soy Neo Y comienzan los momentos De tensión Cinco posas Otras Unas laas Respiración Y en poco Podría Comienzar la proyección Método Disparazo duro Pa' bajarte Tu ordenón Y la manera De decirme El uno Está non Please De mi mesa Es tigna puro A ti no hay Ni siquiera desayuno Aquí se sientan Los cabros Duros Y no me importa Cómo tú te pongas Y no me importa Cómo yo me pongo